¡Ganó el Cáceres! ¡A la Liga de Aceres! ¡A la Otoño! ¡Hey! ¿Sabías que la H suena? ¡Ganó el Cáceres! Muchas gracias. Lo primero, dentro de la derrota, felicitar a Cáceres por el partido. Creo que han hecho muy buen partido durante los 40 minutos. Si hubiesen ganado ellos, tampoco hubiese pasado nada. Lo segundo, para nosotros lo más importante, es agradecer a los que han venido de Alicante a animarnos desde tan lejos muchas horas y por lo menos se van de vuelta con el sabor de la victoria y con la alegría, obviamente. Para nosotros eso es lo más importante. Y lo tercero, para mí, la valoración del partido es muy simple. Sin solidez defensiva, sin dominar el rebote, es muy difícil competir el Leboro. Nosotros en la primera parte no lo hemos hecho. Hemos empezado muy bien el partido, pero en el momento en que hemos tenido los primeros problemas no hemos tenido ni el carácter ni la personalidad para solventarlos. Nos hemos quedado en 22 puntos durante muchísimo tiempo de ir ganando bien. En el 22 punto nos hemos quedado, no sé si siete o ocho minutos, seis, siete o ocho minutos, sin anotar. En la primera parte nos íbamos con 17 tiros de campo fallados por el otro equipo, por Cáceres, nueve rebotes ofensivos de Cáceres. Eso significa que la mitad de los tiros que fallaban ellos lo culminaban con rebote ofensivo y así es muy difícil competir. Creo que hemos ajustado mejor en la segunda parte. Creo que a partir de ahí el equipo ha competido más. Ha tenido más personalidad para no renunciar a tiros que en la primera parte no queríamos tirar. Han entrado y eso nos ha dado, yo creo que una mayor consistencia en los 20 minutos, que, como te digo, podía haber ganado los dos equipos. Los dos equipos han hecho méritos para ganar. Para nosotros lo bueno es que hemos estado más acertados y con la cabeza fría al final y nos han entrado los tiros importantes. Hemos cerrado el rebote que anteriormente no lo habíamos hecho y eso nos ha dado una victoria. ¿Dónde ha ganado el partido? Bueno, yo creo que hoy no lo hemos perdido más que lo hemos ganado. Yo creo que en la segunda parte hemos sido más sólidos defensivamente, hemos tenido las ideas más claras y, como te decía, creo que cuando este equipo rebotea yo creo que tiene calidad suficiente para anotar de diferentes opciones, pero no lo hemos encontrado en la primera parte, esa solidez y entonces en la segunda parte sí lo hemos tenido. Hemos tenido ya tiros que han entrado, hemos podido abrir un poquito más el campo con los tiros de Chape, de Leini. Bueno, nos ha hecho que tengamos más espacios. A partir de ahí, Sasha también ha habido un momento que ha podido encontrarse más cómodo en la pista. Pero ya te digo, yo creo que hoy no lo hemos ganado, sino que no lo hemos perdido. Y eso es importante también. ¿Cómo se motiva a un equipo cuando en los últimos finales de segundo o cuarto hay ese campeonato? Bueno, pues ser honestos con ellos es el descanso, decir las cosas a la cara, decir lo que uno piensa, decir las cosas que cree que tenemos que mejorar. Y yo creo que el equipo en el mensaje lo ha entendido, hemos cambiado algunas cosas, obviamente. Pero al final son los mismos jugadores, el mismo entrenador. No hemos cambiado de sistemas, no hemos cambiado nada. Entonces, bueno, yo creo que es parte del proceso del equipo nuevo que tenemos. Hay otros equipos que vienen con un bloque de otros años. En nosotros es un entrenador nuevo, con muchos jugadores nuevos, necesita un proceso. Pero el proceso está para ciertas cosas. Para otras se le presupone que un jugador de nivel de boro las tiene que tener y las tiene que dar. Y otra pregunta. Se comenta, comentamos, que Alicante ha hecho un empazo para el play-off. ¿Cómo Rafa Montoa asume todo eso? Pues lo asumo como que si somos el equipo de la primera parte vamos a sufrir en cada partido. Obviamente se va a sufrir independientemente del rival en cada partido, pero no tenemos nivel para competir en esta ley boro como jugando con el nivel que hemos jugado en la primera parte. Entonces, yo la presión la llevo bien porque no me presiono más allá de ganar el próximo partido. Luego los resultados nos darán lo que tengan que dar. Pero como habéis visto, estamos muy lejos de ser ese equipo que me comentas, que se dice o que se comenta. Muy, muy lejos. Pues ni por asomo estamos cerca y lo primero para avanzar es la base, ¿no? Y la base ahora mismo no las tenemos y tenemos que seguir trabajando en eso para avanzar. Y ya luego la competición nos pondrá donde nos tenga que poner, pero hoy me voy satisfecho por la victoria y seguro que cuando nos peguemos las diez horas de autobús para atrás todos estaremos muy contentos, pero la realidad es que no me voy contento con el rendimiento del equipo, con la capacidad del equipo, con el carácter y la personalidad del equipo y eso es parte de mi trabajo y parte de hacernos mejorar. ¡Suscríbete al canal!